Tan solo una aventura Y ahora vivimos tú y yo De mucha fantasía llena de ilusión Hoy ya no queda nada, todo terminó Ni una fotografía me quedó de ti Lo nuestro fue un romance que ya se acabó Igual que una novela que llegó a su fin Donde el protagonista siempre es perdedor Capítulo cerrado, historia de amor Fracasé en el intento, me tocó perder Tan solo fui un juguete de tu colección Te tomas cuando quieres y después lo dejas Él no sabe ni entiende de lo que es la pena En él no hay sentimientos porque vive inerte Está tico en silencio porque no se mueve No llora cuando llora porque nada siente Yo soy un ser humano y es muy diferente Ay, me cuesta tanto Aceptar que lo nuestro se ha terminado Me cuesta tanto Que hoy no estemos agarrados de la mano Me cuesta tanto Aceptar que lo nuestro se ha terminado Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto Oh, 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 oh Tu amor llegó y se fue, nunca me imaginé Que era solo el momento que debía vivir Pero me ilusionaste, no me percaté Sin importarme nada me rendí a tus pies No pude contenerme de lo que sentí Me atrapaste enseguida, yo me equivoqué Duró solo un momento, no entiendo el porqué Y ahora me cuesta tanto, ya no sé qué hacer Así no estés conmigo, no renunciaré Me duele que lo nuestro terminara así Sin cruzarnos palabras, hubo ni un adiós Pero te sigo amando, así soy feliz En mis seis sentimientos, porque soy consciente Estático en silencio, porque tú no vienes No lloro cuando lloran, porque no lo entiendes Yo soy un ser humano y es muy diferente Ahí me cuesta tanto, aceptar que lo nuestro sea terminado Me cuesta tanto, que hoy no estemos agarrados de la mano Me cuesta tanto, aceptar que lo nuestro sea terminado Me cuesta tanto, que hoy no estemos agarrados de la mano Me cuesta tanto, aceptar que lo nuestro sea terminado Me cuesta tanto, hoy no estemos agarrados de la mano Me cuesta tanto, aceptar que lo nuestro sea terminado Me cuesta tanto, me cuesta tanto Me cuesta tanto Me cuesta tanto, aceptar que lo nuestro sea terminado Me cuesta tanto, aceptar que lo nuestro sea terminado